Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal, el amor de todos los señores que estén aquí con nosotros? Bueno, señores, bajamos ya, ¿eh? Si son tan amables. Todos aquellos compactos que muy antes hablábamos se acababan, no se tienen en ninguna parte de la televisión de Galicia, ¿eh? Buñas, tres de la mañana, que ahora ponían sus compactos todos. ¡Fuerzo aplauso! Y ahora sí, amigos, apagamos las luces y vamos a ver ese vídeo, por favor. Sí, amigos, la mayor de la gente que está ahí lo sabrá, pero yo fui la pasión a la necesidad de parciales, cuando era más joven. ¡Fuera, fia, 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 fia... ¿A eso va a ser muy bueno? Ahí estamos. Bueno, oye, vamos a continuar, pues tenemos más cosas, ¿eh? Ya nos queda... ¡Para! ¡O doble militares del Club Burgas, Ignacia Fabrión! ¡Vamos a escuchar por favor! ¡Para! ¡O doble militares del Club Burgas! ¡Para! ¡O doble militares del Club Burgas! ¡Para! ¡O doble militares del Club Burgas! ¡Para! 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 ¡Para Ya vea, Ali, ya vea. ¡Gracias! 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 ¡Felicidad! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por veniros aquí A mí me nace en Fran Teño que decir obligatoriamente O que para mi Simón O meu mellor amigo O meu segundo pai Axúdame Cando vos dou Nos peores momentos Incluso nos mellores Teño que dar grazas Por la persoa Por la persoa que me fixe Realmente Teño que os valores É unha educación Que Realmente son moi bonitos Entrei nos inaxos Imo Unhos catorce anos Pesaba 112 kilos É un rapaz Corpo Corpo de carai A verano Como Estos problemas psicológicos Digamos O A que vos que sempre vais a Sempre triste Que gracias a Simón Ahora sim Son Que son Se me fa Ser un campeón Gracias a él He conseguido Títulos Que para mi É un sonho Algo Increíble Por todo isto Por máis Que el de Simón Un aplauso por favor A parte de lo que llevo el cúrxito É un millón É un millón Muito gracias A parte de lo que llevo el cúrxito A Simón González Salgado La Federación Calega de Consello Con a súa dedicación a deporte Trae entrega Manuel Míquez Como delegado La Federación Calega de Consello Que queda ese detalle También que viene a ser útil Bueno Antes Antes de rematar O que vai facer Santi Cote Non sei si queres comentar algo Decir algo a ti Desta velada Eu que fixete Des No organización De verdad Eu digo o nome de Moitos Que sei que estuve Durante oito meses Organizando todo isto Santi se falou antes E eu espero que ti nos digas algo tamén Poca posta Por noites Nada vou dice Que les cúrxito Que xa no se dixera En cuanto a organización Puxo una pequena parte Que quer conocer Que a parte grande 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 Puxo a Santi Que traballou A veo A parte grande Grande Puxo a Santi Despois de entrar Hai todo un equipo Enorme De xente Que colaborou Compañeros de Simón De Vigo A asociación de amigos de Simón Xente que no vence Que non vou nombrar a todos Que algún quedaría Pero A todos Eis moitas gracias E Verdadeiramente Xentar O camiño Que está levando Simón E quixene facer Un pequeno apunte Aquí Entre nos E unha persoa Que tuvo problemas Similares de Simón Fai unhos cuantos anos E que foi un exemplo De superación E que agora Pois Digamos ese paso A mayores Esperamos Que tamén podían dar Este home Juan Hombre Está por aí entre nos Grandos Unha persoa Para Juan Cariñez Leva A xente de Martíais No corazón Todos e igual Leva a xente de Martíais No corazón Juan Moitas gracias por mi E moitas gracias por superar Vale Bueno Decía Simón Dademos guantes Dademos guantes Vais facer aquí Un hermano Vale Que vais facer Con ti Vais facer Bueno Ahí estamos Ahí estamos Vamos Vais tried Bueno Vais Bueno